hola a todos bienvenidos nuevamente un vídeo más para este pinche canal el día de hoy vamos a analizar la limpieza del carburador como tal para poder hacer el puto que me están pidiendo pero primero hay que pegar la limpieza vamos a pegar primero una limpieza superficial con gasolina ya que aquí no me interesa si está untado o no pero voy a dejarlo bien bonito bien melo para poder desarmarlo bien porque no esté hombre se me va a pegar después adentro esto ya le hemos pegado una limpieza superficial vamos a desarmarlo para abrir ya lo que son chicle eres pues la base está limpia la cuba a veces las tres veces la filtración que se da por esta parte de acá abajo es debido a que está primero este este flotador está roto y se llena por dentro de gasolina y la segunda es este pin no sella aquí entonces soluciones cambiar este pin cambiar el flotador y no sé si esta parte se pueda soltar yo creería que si se puede soltar porque esto no nació ahí listo ahorita vamos a soltar lo que son chicle eres nos retiramos el chicle del aire sacamos el relente también sacamos el chicle de alta sacamos el chicle este es el de alta veo que está un poquito como sucio si está un poquito sucio esto lo voy a echar aquí con este mugreda que tengo acá abajo en el fondo y sacamos el chicle de baja entonces muchas veces estaervice al chicle esta vez capacita de la moto y no permite que la moto se sostenga listo ahorita vamos a coger un poquito de díner porque no tiene gracia lavar esto con gasolina por qué esto siempre permanece un traje gasolina Es como para quitar la película que genera la gasolina y listo, me faltó algo, si. Decimos que todo es para eso, para quitarle la película que genera la gasolina, a ver si lo secamos bien, listo, ya ahorita vamos a pasar a, hacemos la misma terapia que genera, solo como para quitarle la película de gasolina, limpiamos bien y a estos, el de baja y el de alta, ya le vamos a hacer una terapia, lo mismo aquí con este, listo, al de baja y al de alta lo que vamos a hacer es lo siguiente, con un lambrecito o con algo le pasamos por todos los roticos que tiene, este pulverizador y todo eso para, por si tiene algo obstruido, quitarlo de ahí. Ya voy a utilizar una agujita delgadita para pasarle por todos los orificios. a veces se dejó una costrica ahí pero que no es mucho, lo bueno es que esta aguja apada por todo el bloque, listo, listo, ahora lo mismo con el de baja, estos rotos son bien grandes, aquí si no cabe la aguja, no, aquí ya no cabe, pues tampoco la damos por simplemente como para destaponar, que este me estaba fallando porque la moto no se me estaba sosteniendo, listo, ya una vez destaponado vamos a empezar a armar otra vez, chicle de bajas, que quede bien puestico, chicle de altas, este puede gustar también de aquí con una llave 7, y este cosito sale, pero que no es necesario sacarlo ahora. El tamborcito, el flotador con su pin, y su pasador, no les puedo olvidar este pasador. He notado algo, aquí en la base del este pega el pin, hay un puntico negro, yo creo que a veces esta cosa como que se deforma, y no hace que el pin suba bien y cierre, ahí si como que cambiando el flotador podemos solucionar la aguja, listo, aquí quedo el pincito adentro, ponemos la cuba, la cuba viene así, este puntico que tiene acá, con este que tiene acá, listo, listo, el ralenti no le tengo medida todavía, me ha tocado mirar tantas vueltas de adentro hacia afuera, entonces ponemos el ralenti, yo lo graduo de la siguiente manera, lo meto hasta el fondo, cuando prendo la moto, lo que hago es devolverlo para encontrarle el punto de la moto, el punto está adentro sin miedo, y aquí lo de la vuelta del aire, y una vez lo sincronizamos, de una vez, lo vamos a sincronizar con, esto lo vamos a sincronizar a, o sea la moto trabaja bien a una vuelta, ahí, yo tomo de referencia la parte de arriba con el punto de arriba, que está aquí, aquí llego marco, ahí el deca brillante, y lo di vuelta, yo lo trabajo con vuelta y media, la moto también trabaja muy bien a una vuelta, entonces, allá dimos una vuelta, y me tiro media vuelta, listo, ya quedó sincronizado, ahora vamos a montar y a probarlo, la verdad si le cambia la presencia, la verdad si quedó más limpio, quedó más bonito, bien, más decente, más presentable, entonces podemos, uy que es esto, mugre, bueno, mejor como está al principio, si, vamos a montarlo, ya hemos montado el carburador, me falta es ajustar, estos tornillos, ya los ajusto, listo, ya ajustamos, conectamos las mangueras, conectamos, este después lo que tiene aquí, y abrimos la llave, esperamos que cargue la cuba acá abajo, esperamos un momentico, me acabo de dar cuenta de que, no tengo la manguera de acá abajo, y alguien me ha preguntado sobre este cosito amarillo que está acá, les voy a dar un video también aparte de este cosito, qué es y para qué es, y cómo se limpio de pendeja, entonces vamos por las llaves, tenemos la llave mágica, y acá donde les digo, que cojo el relente y lo graduo para que la moto quede en su punto, voy para el otro lado para poder graduarlo, listo, ahí tengo la moto super acelerada y empiezo a devolverlo, y yo ya lo cuadro más o menos, que yo escuche que la moto se sostiene, no está tan acelerada, y no tan, tan baja de revoluciones, por ejemplo para mí estaría bajita de revoluciones, y ahí voy buscando el punto, hasta que encuentre, en el punto en que ya se sostiene realmente, esto más que tengo que tener que hacerlo en caliente, porque en frío la configuración es diferente, en frío solamente es aumentarle un poquito más de lo que ya tiene, se va a escuchar un poco acelerada, pero no es que está acelerada, es que esa moto es muy revolucionada, por aquí más o menos ya, para mí sería por aquí más o menos, ahí, y y y y y y y